Bienvenidos. En este video les mostraré cómo cancelar un pago automático en Bank of America. Primero, ingresen a su cuenta de banca en línea de Bank of America. Una vez que estén dentro de su cuenta, hagan clic en la pestaña que dice Bill Pay o Pagos de facturas. Luego, seleccionen la opción Manage Payés o Administrar beneficiarios. Busquen el beneficiario para el cual desean cancelar los pagos automáticos y hagan clic en el botón Edit o Editar. Para cancelar el pago automático, desmarquen la casilla que dice Auto Pay o Pago automático. Finalmente, asegúrense de guardar los cambios haciendo clic en el botón Save o Guardar y listo. Han cancelado exitosamente un pago automático en Bank of America. Gracias por ver. Suscríbanse para más tutoriales como este.